El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. Este fin de semana, la entidad bancaria, Banreservas, tiene una feria de vehículos. Ayer veía yo que tienen intereses a partir de tres meses hasta seis y pico, por ciento, ahí en el periódico. Hay muchos carros chinos, hace siete meses hablamos aquí de los vehículos chinos, tú preguntabas, Peter, en marzo más o menos, que qué tal, que cuáles eran buenos, y veo, bueno, los carros chinos se han convertido en el dolor de cabeza de los importadores de vehículos usados. A los bancos que no me provoquen, porque estoy en un país. A mí me han salido anuncios, precisamente esos carros chinos, Alberto, yo estoy loca por uno. De carros chinos, lo que pasa es que yo soy un tigre prudente en la adquisición de vehículos. Yo estoy loca. Por dejarme llevar de la apariencia, me ha ido muy mal en la vida. Ay, no. Ay, se ve lindo. Loco, de psiquiatra, de, no me jodas tú a mí. Una vez yo me fui con una persona muy linda, tenía planes de una relación, y cuando nos estábamos conociendo, tenía una camisa manga larga. Después nos juntamos de nuevo y tenía una manga. El corey tenía un brazo cortado desde ahí hasta ahí. Ay. ¿Bachetazo? No, te sufría de la vaina esa. La gente que se auto... Ah, ah. No, pero Alberto, pero llegó a tanto. No. Loco de amarrar, y tú sabes, yo acá le dice... Estilaba el tipo. Pam, 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 pam. Espera, espérate, espérate. Pam, 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 pam. Casi más. Pirin, 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 pirin. Dos huellas, la... No, han vivido locos juntos. No. ¿Y cómo él se manejó con la otra hermanito? La otra vez. No, se cortó, porque no son heridas profundas. Cuando tenía... Ah, ya, gare, gare, gare. Eso es gente, eso lo explican los psicólogos. Ya, ya, se agarró. Tú sabes que está loca de amarrar ya, bueno. Entonces, no se lleven a la apariencia, porque pueden llevar a un loco para su casa. Bueno, pues el asunto es que yo quiero hablar con la gente que desde marzo a la fe, que en marzo se compró carros chinos y a la fecha, ¿cómo le ha ido? Ay, sí, terminen, terminen de convencerme. Porque Peter preguntó aquella vez, porque hay muchos carros chinos ahora en el mercado. Sí. Me atrevo a decir que más del 70% de lo que vi ayer ofertando en el fascículo que trajo el periódico dentro son carros chinos. Sí. La yetura es china. La yetura es bella. Yo tengo un amigo que andaba en una voz impresionante. Esa guagua... En estos últimos meses, ¿cuál que entró en vigencia entonces el tratado y las cosas que hizo Danilo con... No, no sé. No voy a hablar, Sica. Es tanto caro y tanta vaina. Bueno, la yetura es una de las que yo vi. He empezado a seguir. Cherry Dominicana también. La MG, ¿qué es? MG es británica, pero se fabrica en China. Y hay otra también, la Sang Young. Eso es coreano. Una torres. ¡Wow! Esa es... Esa es coreana. I love it. I love it. Sang Young es coreano. Lo que lo trae Magna. Sí, coreano. No, lo trae Viamar. Hay una bonita, llama Jenny. Son así. Hasta donde yo sabía, Sang Young lo trae Magna. Porque yo lo empecé a seguir ayer. Entonces decían... Estamos hablando que es por Viamar. La Jabal. Sí, la Jabal la de... Lo estoy viendo aquí buscando, viendo las ofertas. I love it. Tazas de 6.82. Ah, no, pero esto para aplicar. ¿Dónde yo veo el fascículo de la vaina? Los bancos que no me provoquen mucho. Porque entro fácil. Mira, a 5 años, en vehículos híbridos y eléctricos, 12.82. En vehículos de uso personal, 12.82 a 5 años. Vehículos usados a 2 años, 13.50. Y vehículos comerciales, 12.82. Está buena la taza. A 5 años, ¿y qué tiempo tú puedes durar pagando? ¿5 años? No, porque lo que pasa es que una vez yo apliqué para un sitio y me dijeron son tantos. Pero después de los 13 años... Básicamente... Tienes que leer tu préstamo. Claro. Y si tú no entiendes... Me llevan a agarros. Si tú no entiendes del préstamo, pues entonces tú... Cómprala en efectos. No, me corría por aquí que la Sangión la traía. A ver, no, pero ahora la trae Vegamóvil. Vegamóvil. No sabíamos. Bueno, tiene que ser una prima... Yo me quedé en los 90. Te voy a decir cuál es que yo digo exactamente. La que tiene la Torres, que es prima hermana de la Sangión, que la trae esta gente, Vegamar, porque ellos lo subieron en un post reciente. Bueno, el caso es que los vehículos que hay en la calle son bien bonitos. Se ven... Son bonitos. Visualmente son bonitos. Pero como están ofertando muchos carros chinos ahora, la pregunta a los que compraron carros chinos cuando Peter estaba preguntando, que estaban en el proceso de que le aprobaran. Recuerda que tú preguntaste por la... La Changán. La Changán. La KGM, la que yo digo, la KGM, que también es de Sangión. Está chino, sí. Hay una que se llama a Ye. Uy, Lee. La que tiene tu amigo, Jamal. ¿Cómo se llama? La Jamal, ¿qué se llama? La de tu amigo. Jamal, sí. Jamal. Muy bueno. Jamal, Jamal. Yo sigo también a la gente de Exly, pero esa no llega todavía. Yo solamente la he visto como en foto aquí. Vamos a la línea entonces. 5-3-1-96-50. Ese ritmo a la mañana, este ritmo 96.5. ¿Cómo te ha ido con tu carro, chino? Ahora que hay una feria de vaina del Banco de Reserva. La gente seguro contemplando comprar a su carro, chino. Y yo mismo he visto uno modelo que cualquiera se compra una. Sí, cualquiera es un lindo. Yo hasta me soñé anoche con un carro, chino. Entonces, estoy arropado. Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola. Saludos, buenos días. ¿Qué tal, todos? No, son comiencias de ganas, son muy bonitos, pero no lo choquen, mi amor. ¿Por qué? Ahora sí, 5 años pagando la pieza. Una me voy a meter en una Changán y detiene desde enero, mayo. Y todavía la tienen en fila de espera. Ah, carajo. Sí, pero ese es el problema de esos vehículos. Hay que darle 5 años para que lleguen todos los repuestos. Bueno, yo vi, yo vi, hay una marca de carros eléctricos en Estados Unidos. No recuerdo ahora, pero son unas camionetas. Que he visto dos en el país, creo que hay dos nada más. Eh, si alguien me ayuda con eso. La Haviland, una vaina, si no se llama. Haviland, no sé qué cosa. Y se estaba quejando el propietario de una en Estados Unidos, que la compró, tuvo un choquecito en la parte trasera y reparar ese choquecito le están cobrando en la casa que 40 mil dólares. Perdía, Ñique. ¿Qué vale un carro nuevo? No, por eso es mejor venderla. Pero. Hace otra. Por lo de la lista de espera. O dejarla así. Por lo de la lista de espera de la Changán, la cosa esa, que se le dañó. Hay una persona que tuvo ese mismo problema, con una que no es Changán, ni es china tampoco. Y es muy usada aquí también, que es la Volvo. ¿Por qué dura ahí casi un año en la lista de espera para que le enviaran esa pieza? Buenos días. Buenos días. Buenos días. La Rivian se llama la vaina. Dale. Mira, nosotros compramos una Changán en el 2022, 2023. Y te digo que eso es una máquina. Es lindísima, es preciosa, no hemos tenido problemas con nada. Oye, eso ha dado por comando de voz. Sube los cristales, abre el suco, muchísimas cosas muy chulas. Y hasta ahora no le ha dado problema. Tú ves, así mismo síganme convenciendo, oyeron. Me mandan por aquí mi amigo Lenín Ortiz, por si se animan. En Delta tienen la LX600 disponible. Averíguen si la financian con más reserva. No, mi economía es muy vulnerable ahora. Sí, sí. Y no tengo trabajo estable. La LX, una guagota, ¿eh? Un vehiculazo. Un vehiculazo. ¿Eh? La LX600 de Lexus. Buenos días. Te quiero todo. Buen día, hermano Alberto. Dale, papá. Hola. Mira, te tengo tres ejemplos. Tú sabes que yo compré la Changán el año pasado y comprobé que no era anfibia el 4 de noviembre. Oye. Yo me junté con el que la compró, porque a mí me devolvieron y el tipo está, la Changán está novesita. Mi tío compró la Yetur, que la trae Grupo Martín. Sí, Grupo Martín. Un palo. Y mi prima, junto conmigo el año pasado, compró la Jack, que la trae Viamar. Ajá, ajá. Ninguna de las tres han dado novela. Y la ventaja que tiene ahora es que te están dando cinco años de garantía y cien mil kilómetros, que antes uno compraba chino y no había garantía. Y lo de la pieza, déjame hacer un llamado a la gente de Viamar, por favor, porque con la Ford tengo desde junio dando una pieza. Ah, te van a escuchar ellos, te van a escuchar, hermano. Son las 7.14 minutos. Hablamos de carros chinos. Peter preguntaba que en marzo, abril, que qué tal los carros chinos? Los que han comprado en estos 7 meses, hay un ofertón. Y vienen otras ferias por ahí, creo que también viene la del VHD. La del Popular ya pasó, ¿verdad? Sí. O la del Popular no es en estos meses también. Tiene otra. La autoferia Popular. Tiene otra. No hay en enero o en febrero, porque ellos están esperando en diciembre una cosita. Una borona. Peter y yo estamos esperando una cosa. Pero tú sabes que los carros chinos han sido muy subestimados, yo creo. Yo creo que sí, Peter. Yo creo que sí. El problema es que yo soy un tipo que ya he tenido muchas experiencias. Yo no sé. Periculares. Ya yo me quedo en Japón o Corea. A mí no hablas de carro americano, a mí no hablas de carro chino, a mí no hablas de carro europeo, a mí no hablas de esa mierda. Todos los he tenido, excepto chino, obviamente. Pero he tenido dos carros europeos, una fue buena, otra no fue tan buena, y he tenido un carro coreano que fue excelente. Tuve un carro americano que fue el dolor entre mis nalgas. Sí, amigo. El Fall Focus. El Fall Focus. Y, bueno, tuve dos carros japoneses, el Acura y ahora el Mazda. Y de verdad es que yo no me quejo ni de una marca ni de la otra. Entonces, por lo tanto, ¿qué me dice a mí la estadística? No inventes ni con carro americano ni con carro europeo. Quédate entre Corea y Japón. Mira, esa es tu. Yo, de hecho, quiero ir a probarle. El problema es que siento que si pongo el fundillo en ese vehículo me voy a hacer un daño. Me voy a hacer un daño. Me voy a hacer un daño. No voy a querer sacar la doña otra vez. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Dale. Alberto, la que tú dices, la Rivian. La Rivian, sí, exactamente. Vale unos cuartos, esa vaina. Ciento y pico de miles de dólares. Eso es grande, eso parece una limusina. Sí, aquí hay dos. Yo he visto una azul jabón limpiol y otra. Yo he visto la camioneta. Ah, pues no hay en Autopanía o hay una camioneta. No, pero yo la he visto en la calle. La que es color jabón, bola azul. Bola azul. La he visto. Ah, se alan limpiando en la calle. Sí, sí, la he visto por ahí, por la zona de Lensánchez, Quisqueya. Sí, chula. Vale, papi, gracias. Buenos días. Hay una muy buena. Sí. Un pillín. Buenos días. Buenas días, querido equipo. Dale, papá. Dale. Mira, yo quiero hablar de algo con respecto a los carros chiles. Yo he tenido carros japonés y carros coreanos. Es carros como la gente, es como tú los trates. Yo vivo en Santiago. Tengo negocio en Santiago Rodríguez y Dajabón. Y mi esposa, por asunto de la residencia médica, vive en la capital. Yo le doy pela constante a la sangrán que tengo. Pero tú sabes qué pasa conmigo. Yo le doy su mantenimiento al día. Yo no ando pretendiendo que los carros, que me tele revoluciones a la mala. El carro como tú lo cuides. Y hasta ahora tengo un año y pico con ella y no me ha dado un solo problema. Estoy encantado por mi carro. Así de simple. Se me cuida, lo quiero. Gracias, papi. Bye, bye. Gracias. Son las 7, 17. Ahora que estamos en temporada de ferias de vehículos. Sí. ¿Cómo te ha ido a ti con los carros chinos? Me escriben aquí que hay un ingeniero del otro trabajo que tiene una Yetur, que le ha ido súper bien, que la va a vender ahora para comprarse una más nueva. Ay, Dios. Señores, no me provoquen. No, no, provoquen. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día, buen día. Dale, bueno. Yo tenía una bike X25. Eso era trae Iperavia. Ajá. El vehículo muy bueno. Pero me han chocado dos veces. Tengo un año y medio esperando un retrovisor y una mica. Oye, claro. Vean a 20. Me dicen que la del popular es en diciembre. Ay. De hecho, yo ahora que recuerdo en mi casa, la señora que vive conmigo hoy en la casa tiene un vehículo japonés-chino. Y eso nada más falta que... Eso nada más se le ha echado gasolina. Y tiene como 500 años de historia ese vehículo. Otra más. Buenos días. Hola, buenos días, chicos. Hola, cariño. Miren, yo por mi parte quería pedirle a ustedes que le pregunten a sus oyentes qué tal con los robos de retrovisor en los vehículos chinos. Porque en mi caso, yo no me he metido en uno porque me da miedo. Ustedes saben que me están robando la pieza y la cosa. Y gracias. Tú sabes que yo creo que... Esa pregunta. Que yo creo que eso es una cuestión de mercado. Me explico. Los retrovisores. En la medida, cuando empiecen a la vente, ahí a buscar retrovisores de Changán, retrovisores de Yetul, etcétera. Entonces, los que roban retrovisores que lo venden en la vente, van a decir, hay que también robar los retrovisores a la Changán, a Yetul. Claro. No nos podemos quedar sin clientes. Siempre creciendo. Pero tienen que ir por lo menos cinco o seis personas buscando, ellos no tener, y entonces ahí crece, nace la necesidad de robar. Bueno, si hay un ladrón... Estamos creciendo. Si hay un ladrón escuchándonos, digo, hay varios ladrones escuchándonos, pero específicamente de retrovisores. Que nos dé un... Un briefing. De cómo está ese mercado. Exacto. Buenos días. Hola. 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 Buenos días. La última. Buenos días. Buen día. Buen día, muchachos. Hasta luego. Yo... Ah, no. Tiene que poner... ¿Qué? Buenos días. Buenas. Mira, yo voy a adquirir... Hola, ¿cómo están, equipo? Bien, bien. Mira, yo iba a adquirir la... Yo voy a adquirir la Yetul X70 Plus. Ahora, el... Sí, muy linda. El problema que yo... Como que... El miedito que yo tengo... Es que todos los vehículos chinos ahora también viniendo con un motor 1.5 turbo. Entonces, esto turbo, con la gasolina mala que nos venden en este país, afecta mucho el motor. Y ese es el único miedito que yo tengo ahora. La he visto toda. He visto coreanas, he visto chinas, he visto europeas. Y la china, por el valor, la tecnología y la seguridad. Está al mismo nivel que todas las otras. Es un palo. Sí. El problema es que casi todos los vehículos ya modernos, todos los motores modernos. Pero la mayoría, la inmensa mayoría ya son motores de baja cilindraje con turbo cargador. Y esa es una tendencia que comenzó a partir del año 2013, 2012, en adelante, 2015, por ahí. O sea, que tú muy difícilmente encuentres vehículos con motores, vehículos medianos, que no tengan motores con un turbo cargador. Y con el tema de la gasolina en República Dominicana, que venden gasolina mala. Aquí venden gasolina de bajo octanaje. Lo que hace que estos vehículos que vienen, usted en el manual le dice cuál es el mínimo. Por ejemplo, la Guamia, creo que son 87 el mínimo. Pero tú le echas la premium de República Dominicana, que andas rondando los 84, etcétera. El vehículo lo que va a hacer es más forzado trabajando. O sea, va a consumir más combustible, básicamente. Lo que hace es que consuma más. Y hay cuestiones que la sufre el motor, obviamente. No sé si tú sabes que por el turbo no pasa nada más que aire a presión. O sea, en el turbo no sucede nada. El combustible no toca el turbo. Eso es simplemente un abanico que le mete aire más rápido a la admisión y saca los gases con un poco más de velocidad. El turbo no hace otra cosa que no sea eso. Porque la gente no piensa que el turbo es una vaina, que le inyecta una sustancia adicional. El turbo es un abanico en el motor. Ya. Entonces, en el caso del combustible, vi al ministro de Industria y Comercio por ahí hablando. Pero eso no es nuevo. Aquí Fernando Sued vino en el 2008 y hablaba de la calidad del combustible en la República Dominicana. En especial del diésel. Pero ¿cuál es el problema que tiene el combustible en la República Dominicana? No es que el gobierno y los importadores de gas y gas sean unos ladronazos, como la gente cree. Es que el combustible que ustedes de verdad quieren, vale más dinero. Entonces hay un problema de bolsillo. Entonces para que usted no, este país no coja fuego por las cuatro esquinas. Entonces a usted le traen una gasolina que se pueda vender en un precio razonable dentro del mercado. Porque esto no es Dubái, no es tampoco Catar, ni mucho menos el otro país como Kuwait. Donde el dinero, usted sale caminando y se lo encuentra en la calle. Aquí uno vive al día a día. Hay muchas cuestiones que inciden para que la calidad del combustible que nosotros compramos sea esa. ¿Quieres saber si un combustible es bueno o malo? Para mí el mejor combustible es ponerle 4,9 a un vehículo. Suavecito. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Por eso que bueno, voy a gastar un par de miles de pesos en BP-CM para que el sistema respire. Por fin. Son las 7.23 minutos. Ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, canal 105.1. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Ritmo 96.9. Un hueco de la mañana. Un hueco de la mañana. Un hueco de la mañana. SILVA 9.9. También seGod suele масonilencio. Un hueco de miro.